Con el permiso de los aquí reunidos Te vamos a cantar esta nuestra canción Te viviremos por siempre agradecido Por perecindos ofrece la atención Te voy a cantar los especiales por momentos Y el milagro que el milagro que casó ¡Ahí trabaja en él! Buenas personas al duelo contrataron Para que amáramos fuera a la troca ¡Llévala, primo! ¡Llévala! ¡Llévala, primo! No me callaron porque no te querían Por medio de los dos que se aportaron Más de 300 kilos de la iguana Ya muy buen precio se me iban a pagar Y con todo el tiempo perdamos lo que ten No se mintió la peguera y continuaron Pero por cuantos de llegar a Matamoros No va a hablar de una patrulla federal No se preguntaron, era lo que se aportábamos Le contestamos que el equipo no va a pagar ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí te va, primo! ¡Ahí te va, Cangel! ¡Titita! ¡Ahí te va, Cangel! ¡Ahí te va, Cangel, Cangel! Y todos los papeles del camión les preguntaron Me gustó y es un nervioso protestó Y es mi gente, vamos a traer más papeles Hablemos la tarjeta de circulación Con su gente yo, somos llevados detenidos Vamos a hacer una preciosa revisión ¡Ahí te vas, Sabino! 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 Gracias por ver el video